... Ahora si volvemos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estos Juegos de México, México le tomó una ventaja de 7 medallas de oro a Cuba en el liderato de las justas. Y en el tercer puesto, Colombia ya supera por 12 preseas a Venezuela. César Álvarez en México, cuéntenos más detalles sobre estos Juegos Centroamericanos. Muy buenas tardes César, bienvenido. Hola Jorge Eliezer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo muy especial desde Boca del Río, desde el World Trade Center donde se ha acoplado el boxeo y el combate. Además también funciona el centro de prensa de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y desde aquí presentamos la información de los clavados porque por fin ayer se realizaron las primeras finales. Los saltos de Sebastián fueron de oro. En un trampolín 3 metros el paisano tuvo rival, tanto que los mexicanos favoritos para la prueba se tuvieron que conformar con la plata y el bronce. Es algo demasiado alegre para mí, estoy como marcando la historia por así decirlo, entonces me tiene muy contento. La medalla de oro en el trampolín 3 metros de los centroamericanos confirma el buen momento de los saltadores formados en la Liga de Antioquia. La Liga de Antioquia es donde nosotros entrenamos, es la casa, es nuestra oficina por así decirlo, es nuestro club acá atrás. Hace poco cuando gané la medalla me mandaron un video de todos los niños brincando, está muy pendiente de las competencias de nosotros. Los clavados continuarán esta tarde con las finales en plataforma 10 metros y sincronizado trampolín 3 metros.